Ha pasado tanto tiempo desde la última parte que hice de esta sección que ya hasta tenía 23 páginas en el documento lleno de más ejemplos. Es por eso que hoy te traigo una nueva parte de los típicos clichés que vemos todos los días en series y películas. Quédate, estás en Ocurrencia TV. Comenzamos. Número 10. La abuela en onda. Un cliché muy utilizado sobre todo a partir de los 2000 y que me tiene hasta la madre es aquel de la abuela rebelde o en onda. Ya saben, el típico personaje de una viejita supuestamente poco convencional que en lugar de ser tierna y amorosa, se la pasa haciendo locuras cual adolescente. Casi en una de cada cinco películas animadas que salen año tras año existe un personaje de este tipo. Probablemente una de las primeras abuelitas rebeldes que llegamos a ver en el cine fue el de Sara García. Sí, la del chocolate, quien usualmente actuaba como una abuela valiente y ruda, con puro en la mano, dándole la regañiza de sus vidas a todo el que se le cruzaba por enfrente. Sin importar si se trataba del mismísimo Pedro Infante. Un par de décadas después, dentro de la televisión mexicana nos encontraríamos con Doña Nieves, personaje interpretado por María Antonieta de las Nieves en reemplazo de Ramón Valdés como tutora de la chilindrina. Similar a su nieta, Doña Nieves era una anciana que no se dejaba de nadie y por lo contrario aprovechaba cualquier oportunidad para transar peor que Don Ramón. Eso sin mencionar que a diferencia de su hijo, ella sí le hacía frente a la vieja chancluda. Cornetas, confetis y espantasuegras. ¿Qué? ¿Qué vendo espantasuegras? Yéndonos a los noventas, en la televisión estadounidense tuvimos el personaje de Pookie, la abuelita de Arnold, quien aparentemente estaba desquiciada, puesto que en cada prisión la veíamos hacer una locura diferente. Como cuando fueron a la playa, andaba surfeando y al final se quitó toda la ropa en una playa nudista. En los 2000 tuvimos unas, entre comillas, un poco más normales, como Aida, la abuela de Malcolm y la abuela de Josh, que solamente apareció en la primera temporada. Fuera de esto, mientras vamos escalando hacia el presente, podemos notar que los ejemplos se van volviendo cada vez más absurdos y poco originales. ¡Nada de fiestas salvajes sin avisarme! ¡Sí! Número 9. Persona en acantilado. Ahora tenemos el típico cliché de una persona que se encuentra a punto de caer de un acantilado sosteniéndose solamente de una mano o en su defecto siendo sostenido por una persona que alcanzó a tomarlo. Quizá lo que más me molesta de este tropo es la irrealidad con la que siempre sucede, porque así sea un niño el que le extiende el brazo a la persona que está en peligro de caer, casualmente siempre cuentan con la fuerza suficiente no solo para sostenerlos, si no además pareciera que traen los zapatos con clavos de Bob Esponja para poderlos jalar hacia arriba sin sostenerse de nada. Cuando en la vida real, al agarrar la mano de alguien en esa situación, saldrías volando junto con él hacia el vacío en un par de segundos. Número 8. El tablero. Les juro que no hay película o serie gringa en la que los personajes no se armen un tablero enorme con pistas y fotos de gente entrelazada con hilos de alguien a quien buscan cual detectives del FBI. Así se trate de los niños más pobres del mundo, si la trama trata de que encuentren a un culpable o a alguien desaparecido, siempre pero siempre van a poder tener su enorme cartón de sospechosos. Wey, ¿quién hace eso? Dudo muchísimo que la gente en la vida real se molesten a hacer algo como esto a menos que tal cual se trate del FBI o algo así. ¡El viejo magó que te escribió el diario! ¡Ven! ¡Escucha! ¡La teléfono! ¡Se le cruz! ¡Se le cruz! Número 7. El Weekend at Bernice. Como ya he mencionado en ocasiones anteriores, también existen ciertas referencias que llegan a convertirse en clichés por la enorme cantidad de veces que son parodiadas en una serie o película. Siendo el de Weekend at Bernice uno de los más utilizados en las tramas de comedia desde su estreno en 1989, el cual consiste en que los protagonistas tratan de hacer pasar como despierta o viva a una persona inconsciente, muy usualmente haciendo uso de hilos al igual que en la película original. ¡Hola, Barney! ¡Feliz Halloween! ¡Sí, muy feliz Halloween! ¿Por qué no se han ido? ¡Lárguense de aquí! ¿Qué es lo que quieres, patético intento de policía de tienda? ¿No tienes nada mejor que hacer un viernes por la noche que arruinar la fiesta de unos chicos? ¡Mejor! ¡Suscríbete al canal! 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 Número 6. Gente en calzoncillos Si algo he aprendido viendo televisión en mis 28 años de vida, es que los gringos tienen un severo trauma con andar desnudos o en calzoncillos en público, puesto que un chiste recurrente es ver a uno de los protagonistas tener pesadillas con salir a la calle sin darse cuenta que no lleva pantalones. O en su defecto, si están nerviosos por tener que dar un discurso o algo similar, siempre les aconsejan imaginarse a los demás en ropa interior. Siento que estoy como en uno de esos sueños en los que vas desnudo a la escuela. Te iba a decir que pongamos a todos en ropa interior, porque es difícil tener miedo cuando todos están en ropa interior. Ya sé, ¿por qué no te imaginas a todos desnudos? Muy bien. Solo imagínalos en ropa interior. Trata de imaginártelo en ropa interior. Oh no, es culoso. Pero no estudié. Oh. Otra cosa que he aprendido a lo largo de todos estos años viendo tele, es que así como el chiste de la gallina cruzando la calle. Porque quería llegar al otro lado del camino. A los gringos les ultramaman los monos. No por nada existe una infinidad de películas sobre el planeta de los simios. Y es que no hay serie o película de comedia que no utilice o mencione a estos mamíferos para hacer un chiste al menos en uno de todos sus episodios. Y eso está garantizado. Incluso la serie más exitosa de dicho país, Friends, comienza justamente con un mono en su reparto. Del cual eventualmente se deshacen porque David Schwimmer ya no lo soportó. Y aquí algunos ejemplos. Les voy a demostrar como un mono normal aprende a bailar country. El mono está en mi lado del sillón. Número 4. Alcanzar el arma. Un tropo que nunca pero nunca de los nunca puede faltar en una trama de acción o de terror. Es aquel en el que el enemigo tiene al protagonista contra el suelo. Tratando muy probablemente de clavarle un cuchillo. O de estrangularlo. Así que mientras con un brazo trata de evitar que el arma se acerque más a su pecho. Con el otro busca algo con que defenderse. Encontrando siempre de manera conveniente algo para repeler al enemigo y poder alejarse. Lo que me da risa de este cliché es que casualmente el que está encima nunca se percata de que el otro está haciendo hasta lo imposible. Por alcanzar algo con que atacarlo. Número 3. El mensaje indebido. Un cliché que ha evolucionado junto a la tecnología es aquel en el que una persona envía por error un mensaje a otra. Y entonces la trama se centra en el protagonista tratando de eliminar dicho mensaje antes de que la otra persona lo vea o escuche. Inicio con cartas, luego con mensajes en las contestadoras y posteriormente con emails. Oye, ¿y mi correo? Ah, ¿el de Mosby? Ya se lo envié por ti. Yo era un niño pequeñito. Me llamaban el pequeño Kenan porque era más pequeño. Contestadora que contiene un mensaje tan humillante. Debo destruirlo antes de que el estúpido cabeza de balón lo escuche. ¡Mi carta! ¡Listo! Número 2. El ruido conveniente. Quizá uno de los recursos más frustrantes para el espectador que hay en la televisión sea aquel en el que uno de los personajes está a punto de revelar algo que a todos les interesa. Pero convenientemente la conversación resulta imposible de escuchar por un ruido ajeno o en su defecto es interrumpida por otra persona. Dejándonos con la duda de lo que quiso decir o de descubrir algo que siempre quisimos saber. ¿Por qué los astronautas tardan días en llegar a la luna y nosotros solo tardamos minutos? Mira, todo tiene que ver con... ¡Luna, Dios! Yo te canto conmigo. Pues a mí nunca me llaman por mi nombre. ¡Oh, qué cabo! ¿Cómo te llamas? ¡Yo nunca! ¡Ahí está! Mi nombre es... Pero todos me dicen papá. No soy papá, soy... Definitivamente ninguno de los clichés anteriores llega a ser tan molesto como este que ocurre sobre todo en películas de superhéroes y acción. Donde está ocurriendo una catástrofe y todo mundo se echa a correr por sus vidas. A excepción de un niño soquete que siempre se queda en medio de la acción tragando mocos. Tanto así que te dan ganas de gritarle quítate de ahí baboso. Por lo que el protagonista u otro personaje tiene que apreciar para salvarlo antes de que le pase algo. Aparte del niño, también se usa mucho la típica madre con su bebé. Y bueno, esto ha sido todo por hoy ocurrentes. Como siempre, te pido que si el video te ha gustado, dejes tu like, te suscribas y lo compartas con todo el mundo. Ya sabes que yo soy tu amigo Franco Sama y nos vemos a la próxima.